Tienes demasiado en cuenta la mirada de los demás Es una lástima Aquellos que no entiendan que acudas a mí Trabajarán para encubrir la cruda verdad Un espléndido botín, llámalo como quieras Allá donde busques me vas a encontrar La realidad que nos negamos Me obliga a beber de un solo trago Soy incapaz de conducir Quizá duerme aquí Quizá seas feliz Bien, besos y adiós muy buenas Allá donde busques me vas a encontrar Bien, besos y adiós muy buenas